Me quedo tres columnas Pero no están justificadas Se ven feitas Se ven feitas, muy bien Puedo poner justificar Perfecto Y ahí está lo que decíamos Clases anteriores Nosotros vemos como queda el texto Que queda de hecho en tres columnas Y ahora queda parejita Pero voy a correr el riesgo de al justificarla Espacios Demasiado, espaciado Entonces para esa cuestión Se agregan los guiones Entonces yo selecciono Todo el documento Siempre un consejito, siempre que se seleccione Y se seleccione No trato de seleccionar Más de lo que tengo Si no, lo justo, hago un clic y un arrastre Hasta la última palabra De hecho Esto sería hasta ¿Y por qué lo corre al punto? Hasta ahí ¿Porque lo publicó? Claro, pero lo publicó De esta manera Siempre se selecciona Y uno de los truquitos Por ahí que damos en Word 2003 Porque en 2007 No lo hace a ese problema Es que el lugar, por ejemplo Que ya nos va a pasar seguramente En otros prácticos O si te pasa vos Después en futuros prácticos En tu casa Si todo esto En lugar de ir a dos columnas O a tres columnas Va en una sola columna Pero por qué Solo estoy poniendo dos columnas O le estoy poniendo tres O la cantidad que fuese ¿Por qué va todo en una columna? Bueno El truquito está Dejar el párrafo como estaba Sí Como estaba en una sola En un solo párrafo Cinco columnas Me voy hasta la última parte Y ahí aprieto Enter dos o tres veces Vuelvo a seleccionar Desde la primera palabra Hasta la última Y automáticamente lo hago Y ahí te lo va a encolominar Es un truco clásico también Que a veces no le sale a los chicos Y tenemos la posibilidad De implementarlo ¿Sí? Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aplicarle los guiones Cosa que nosotros ya hemos Visto anteriormente ¿Sí? Bien Pero antes de aplicarle los guiones Te voy a mostrar por ejemplo Cómo hacemos Para el párrafo de abajo Que acá no lo tenemos escrito Porque no nos dio el tiempo Que eso lo vas a hacer en tu casa Pero te lo explico Para que lo sepas ¿Cómo hacer para poner? Ahí tenés que hacer lo mismo Pero en lugar de poner Tres columnas Vamos a poner en dos Es de hecho Déjalo como estaba A ver Control Z Dale Control Z Muy bien Y le vamos a poner dos columnas Y Vamos a ponerle también Líneas entre columnas Cosas que tiene el párrafo de abajo Vamos a ir a formato Columna Sí Vamos a poner dos columnas Dos columnas Y fíjate acá una cosita Hay una opción que dice Líneas entre columnas Que si vos haces un clic Te muestra el previo Y te muestra Y te dice que la línea entre columnas Va a quedar así Y pongo aceptar Y ahí te queda clic afuera Te quedan las dos columnas Y te quedan en este caso Justificado Sí Ahora También el párrafo de abajo Tiene una letra capital Justamente en una letra P Nosotros acá tenemos Como primera cuestión La letra P Entonces ahí ¿Cómo hacemos para poner la letra P? Hago Selecciono la P Sí Que tenía la letra capital Le voy a formato La tendría que buscar Porque acá estaba ¿Ves? ¿Viste que estaba? Letra capital Bueno, viste Acá dice lo que yo te pasó hace rato Que si vos venís acá Y te vas a la opción del formato No encontrás letra capital No Pero vos lo viste Es porque teóricamente Se comprimió Para que todo pueda entrar Dentro de esta nueva opción Si vos haces un clic ahí Entonces ahí sí Vas a poder ver la opción Entonces ahí Ah, pero acá salió Porque ya no la eligió Muy bien, muy bien Silvana ¿Por qué? También es otra la gran pregunta Profe ¿Por qué no aparece la opción Para elegir la letra capital? Porque no está marcada O me aparece en grisada Y porque no está marcada Entonces la vuelvo a elegir Sí Formato Abro Sí Letra capital Sí En texto le pongo Sí Y acá por ejemplo Esto que sería La línea que ocupa De los renglones Que van a la 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 Del texto Que hay Desde la letra A cuando empieza el texto Exacto Muy bien Silvana Y le pongo en tres Y le pongo Aceptar Ahí está Entonces ahí queda Generalmente la mayoría De todos los prácticos Son en tres renglones O sea Uno Dos Y tres renglones Y esta la separación Que estaba en cero Sí Porque si hay algún Milímetro Centímetro Que va a aplicar Ahí automáticamente Esto se separa Entonces de la otra manera Sería Del párrafo Que viene abajo Sería Y tendría Que quedar De esta forma Pero falta Lo que habíamos dicho Hace rato Cómo aplicamos guiones A ver Primero vamos a seleccionar Todo A ver Sí Después vamos a ir a formar No Herramientas Herramientas Y Idiomas Idiomas Guiones Guiones Herramientas Guiones Y manual Pongo manual Y ahí te empieza a preguntar Le decimos que sí Decimos que sí 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 Terminó Le pongo sí Aceptar Aceptar Clic afuera Mira cómo te lo fue organizando Ya no te queda todo separado Viste Que hace rato te lo separó Y te quedó feo Entonces ahora Con la opción de guiones El texto queda mucho más aplicado Y de esa manera Estarías terminando El trabajito práctico Número 5 Número 5 de tercero Bueno Entonces ahora lo que vamos a hacer Es dejar las columnas como estaban ¿En 3? Sí ¿Nosotros lo habíamos Guardado el documento sin editar? Me parece que Hicimos todo colectivo lleno Sí No 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 Bueno Voy a elegirlo todo Ah Un consejito Siempre le doy consejos Porque a veces pasa Viste que nosotros acá Por ejemplo Hicimos las columnas Sí ¿Sí? Hicimos las columnas Es más Dejá el documento todo Tal cual como estaba Eliminá la letra capital Y después eliminá las columnas Que te quiero mostrar una cosa Sacá la letra ¿Cómo sacamos una letra capital? Ese era Mi pequeño problema Cuando lo practiqué Bueno dale Yo lo que había hecho Era así La había Marcado Sí Había ido otra vez a formato Sí Letra capital Sí Y había puesto ninguna Exacto Aceptar Y aceptar Ahí está Esa es Otro lo que hacen No control Z Control Z Otro lo que hacen es esto Mirá Seleccionan No es la forma correcta Pero zapan Porque eso Lo que acabas de hacer vos No lo saben Entonces seleccionan La letra capital Y suprimen Así también La borré y la volví a poner Sí La volví a poner ¿Verdad? Eso también es otra de las cosas Que también hacen los chicos Bueno pero La forma correcta Sería la primera Que vos hiciste ¿Verdad? Bien Dejá todo en un párrafo Sacá las columnas ¿Cómo hacemos para sacar la columna? Marco Sí Todo Voy A herramientas Sí Formato era Formato Formato Sí Columna Sí Pongo Una Y pongo Veo donde tengo la vista previa Y pongo aceptar Y ahí En este caso Hago clic a fondo A esto voy yo Pero quedó mucho espacio Quedó mucho espacio En este caso Si yo ahora Por ejemplo Quiero A esto ponerlo En tres columnas ¿Sí? Y yo por ejemplo Sé que tiene una letra capital Ponele ¿No? Ponele la letra capital A la primera letra Yo marco la letra Voy a formato Sí Me voy a letra capital Sí Elijo en texto Sí Y pongo aceptar Bueno Ahora tratá de hacer columnas En esto Entonces sería Marcaría todo Sí Inclusive la letra capital Voy A formato Sí Ah, pero no me da Porque está grisado Porque tiene la letra capital Exacto A eso iba A eso iba Siempre que vos quieras poner Una letra capital Primero la columna Y después la letra capital Nunca la letra capital Primero y después la columna Porque si no No te va a dejar hacer la columna Eso también Otra de las cosas Que por ahí los chicos Empiezan a hacer Ve la letra capital Le gustó Lo pones Después que no hace columna No puede No le dejan Entonces, ¿Por qué? Porque obviamente primero pusieron la letra capital La letra capital no se pone primero Se pone después Al final Entonces después yo lo que hago es La elijo Voy a formato Letra capital Ninguna Sí La saco Bien, perfecto Ahora Elijo todo el párrafo Formato Sí Columna Sí Elijo tres Sí Y pongo aceptar Bien Y ahora le pones los guiones Y ahora Bueno Yo los voy a sacar Elijo Pero tiene los guiones Porque no los sacamos Me parece No, a este no le pusimos guiones Le pusimos guiones a la columna anterior Herramientas Idioma Guiones Sí Manual Bien Y aceptar Sí Mira como te lo va acomodando todo, ¿No? Te lo va acomodando Te va suprimiendo todos los espacios Mira que prolijito te lo va dejando Sí Sí Aceptamos Aceptamos Espectacular Clica afuera Mira que prolija te dejó las columnas Nada que ver con las columnas que hicimos al comienzo Sí ¿Sí? Bueno, de esta manera Vamos encarando el práctico como ya para poderlo Entonces Pero no lo guardes sin editar Ah, no importa Después lo escribís O No, no Hace falta que lo escribas todo de vuelta Lo seleccionás Copiás y pegás en otro documento Y le vas sacando toda la edición Toda la edición Total ya la edición Ya sabés cómo sacarlo ¿Entendés? Hasta el mismo cuadro Querés sacarle la edición Ya sabés que haces un clic sobre el cuadro Y aprendés a suprimir Y ya el cuadro se va Ya te va haciendo Y esto lo dejás como estaba Tratás de volver al revés Volvés para atrás En lugar para adelante Siempre de editarlo Le sacás la edición ¿Ok? Bueno, entonces ahora para terminar la clase Vamos a guardar el documento Con el nombre que corresponda Y lo vamos a... Lo podemos... Por todos los documentos Lo vamos a ir guardando Con el nombre que dice acá Como para saber de qué curso es Y para saber qué número de trabajo es Y para saber si es un trabajo de Word De Excel O de PowerPoint O de Access Igual está a la vista Porque estamos trabajando Sobre el mismo documento Pero para estar más... ¿Sí? Entonces este trabajo Lo vamos a guardar como Para guardar ese archivo Guardar como Guardar como Y ahí le vamos a poner Tercero O OTP Ponerle trabajo práctico T-P Espacio Tercero Tercero Guión A ver si nos deja Cinco Guión Doble B Tal cual A ver Y ahí vamos a ver si nos deja Eso Trabajo práctico Tercero El número cinco Editado Muy bien Correcte Editado Perfecto Te dejo, ¿ves? Entonces trabajo práctico Tres En realidad Trabajo práctico Tercero El número cinco De Word ¿Ok? Entonces ahí estaríamos Basado Bueno, obviamente La clase que viene Haría la parte Que falta Claro, yo lo traigo Sin editar Y después lo editamos Claro Inclusive para ganar tiempo Porque vos de repente Ya sabés editarlo Sí Podrás hacerlo de los dos Ya lo haces directamente Lo guardás Y primero copiás La parte que falta Acá abajo Lo editás Lo volvés a guardar Y después De seleccionás todo Lo dejás todo tal cual Sin editar Y lo volvés a guardar Con otro nombre No lo vayas a guardar Con el mismo nombre Porque todo el editado Se te va a ir Entonces Para eso es el guardar Ya que paso Explicamos el guardar Y el guardar como El guardar siempre Te va guardando El documento Con el mismo nombre Y te lo va guardando Te va guardando Todas las modificaciones Que vas haciendo El guardar como Te permite guardar Otro documento O sea, te permite guardar El mismo documento Pero con otro nombre Por eso el guardar como Por si necesitas Hacer alguna modificación Y necesitas Que los dos documentos Estén Esa es la gran diferencia Entre un guardar Y un guardar como Que también es la diferencia Porque un guardar Un guardar como Guardar Se guardan siempre Las modificaciones Bajo ese mismo nombre El guardar como Te permite guardarlos Con otro nombre Y se hace como Una dúplica Como una copia Del documento Pero modificado Bien, perfecto Entonces cortamos la clase Así ya la podemos La podemos grabar Vamos a cerrar Y la clase que viene Vamos a continuar Con los otros casos